Vamos a hablar nosotros de ingresos. Vamos a ver los diarios, porque lo plantearon el tema en esta jornada. Caen un 44% los ingresos por gas y baja la producción de Incahuasi. ¿Eso dice el deber? Incahuasi reduce producción en 58% por baja demanda de Brasil, dice Página 7. Hoy Bolivia informa de esta manera. YPFB Chaco niega baja producción del mea campo Incahuasi. Bueno, y aquí tenemos las dos posiciones, como es nuestra costumbre, ¿no? Tratar de construir la verdad con visiones diferentes. Lo quiero saludar en este momento a don Eduardo Paz, que es gerente de YPF Chaco. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches a toda la población de Santa Cruz en particular, dado que todos los temas que vamos a tratar básicamente se van a referir al departamento de Santa Cruz y a los ingresos de Santa Cruz. Buenas noches, Jimena. ¿Cuál es tu experiencia en el área petrolera y gasífera, por favor, don Eduardo? Veamos, Jimena. Como usted conoce, yo hace más de 30 años que trabajo en el sector de energía. La cadena de energía y hidrocarburos nace en la exploración y termina en el uso de este combustible. Y va a entender, yo estoy hace dos años, casi dos años, como gerente general de YPFB Chaco, trabajando en esto, vamos a discutirlo el tema. Y va a entender usted que mucho de lo que se ha usado en el sector de electricidad nace en el sector de exploración y explotación de hidrocarburos. Y con mucho gusto vamos a explicar absolutamente todo. ¿Su profesión cuál es, perdón? ¿Perdón? ¿Su profesión? Yo soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración de empresas y obviamente estudios de doctorado. Perfecto. Nuestro invitado es también Erlan Solís, que es secretario de Energías e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Saludarla a usted atentamente, a su canal. Y aquí a Eduardo, que nos conocemos ya hace mucho tiempo del sector... ¿Cuál es su experiencia, por favor, en el área de gas, de petróleo? ¿Cuántos años, por favor? Bueno, tengo 33 años de edad. Soy ingeniero petrolero, vengo desempeñándome como secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos desde aproximadamente el 2014, misma fecha en que el ministro Sánchez asume el Ministerio de Hidrocarburos. Un honor estar aquí con ustedes, como joven, como petrolero, explicándoles la situación hidrocarburífera del departamento, porque esa es mi misión. Y su experiencia en gas y petróleo, ¿cuántos años? Porque nos decían Eduardo Paz, dice 30 años. ¿Usted cuántos años trabajando en el área? Bueno, desde luego que desde que uno sale de la carrera de petrolera, aproximadamente el 2009, tengo básicamente... 10 años. 10 años de experiencia en el sector. Perfecto. Bueno, lo que decían hoy los medios de comunicación, 44% menos de ingresos para Santa Cruz, decían, ¿no?, por la baja en Incahuasi. ¿Qué nos puede decir sobre eso, don Erla Solís? Bueno, primero es que quisiera estar aquí hablando con el ministro Sánchez, puesto que aquí con Eduardo nos conocemos ya hace mucho tiempo del sector energético, pero ahora vamos a hablar solamente del sector hidrocarburífero, que eso sí, estoy preparado. Y creo yo de que vengo pidiéndole al ministro en reiteradas ocasiones, reuniones con las zonas productoras, hemos conformado un consejo de departamentos productores entre los cuatro departamentos. Mi misión como secretario es, la única competencia que tenemos en el sector hidrocarburífero es fiscalizar los recursos que provienen de los hidrocarburos para la región de Santa Cruz, por tanto, hablar de Incahuasi es hablar de Santa Cruz. Recordemos que Incahuasi es un campo que fue descubierto en 2004 por otro gobierno. Pero vamos a perder a la gente, por favor. Han disminuido en 44% los ingresos de Santa Cruz. ¿De dónde sale ese monto? Efectivamente, ahí están los datos. Esas láminas no, si bien nosotros las proporcionamos al deber, pero esas láminas vienen efectivamente del sistema SCADA que tenemos con Yeti PFB, donde muestra día a día la producción de la planta Incahuasi. Recordemos de que el señor presidente Evo Morales estuvo el 12 de junio o el 11 de junio en Lagunilla, inaugurando la planta Incahuasi, inaugurando la subida de producción de 8 millones de metros cúbicos a 11 millones de metros cúbicos, pero hoy tenemos una baja producción. Estos últimos cinco días hemos tenido solamente 4 millones de metros cúbicos día y lógicamente esto no beneficia a Santa Cruz y no perjudica en ingresos. Permítame, vamos a avanzar con todo, por favor. Don Eduardo Paz, ¿hoy se está produciendo 4 millones en Incahuasi? Yo quisiera, querida Jimena, primero, a mí realmente me preocupa que se politice un tema técnico. YPFB Chaco es parte del consorcio Incahuasi. Quiero informar a la población que el consorcio Incahuasi está formado por 5 empresas. Total, Gazprom, Tecpetrol e YPFB Chaco. Por lo tanto, todo lo que usted ha visto en Incahuasi, el crecimiento, el incremento de la producción, la perforación del poso Incahuasi 5, ha sido empujado y promovido y con fondos también en el 10% de YPFB Chaco. Por lo tanto, lo que le voy a decir tiene absoluta certeza. Todo este proceso de incremento de producción empezó a finales del año 2017. Nos ha tomado casi dos años entre hacer un proceso... ¿Cuánto se producía en 2017? 8 millones de metros cúbicos. ¿Y hoy? Esa era la capacidad... Perdón, yo creo que hay que aclarar una cosa académica. Una cosa es la capacidad de producción y otra cosa es la producción que responde a la demanda. Son dos cosas diferentes. La capacidad de producción que tenía la planta Incahuasi el año 2017, a diciembre de 2017, era de 8 millones de metros cúbicos día. Hoy, gracias a la interconexión del poso Incahuasi 3, que para anotarlo, Erlan, y vos sabés que nos demoraron casi un año el proceso de interconexión por un problema de un permiso para cruzar un área reservada. ¿Verdad? Eso tuvimos un problema ahí y nos costó mucho tramitar el permiso para la interconexión. Hoy es 11 millones de metros cúbicos. ¿Y la producción real? La producción real responde a la demanda. Depende de cuáles son las características de la demanda que tenemos nosotros de los mercados actuales que son Argentina y Brasil. Podemos discutir el tema de la demanda por separado. ¿Cuánto es hoy, por favor? Perdón. ¿Cuánto es hoy? La producción de hoy es de 4.5, como dice Erlan, tiene toda la razón, pero le doy la causa. Nosotros venimos trabajando en el incremento de capacidad de producción en todas las áreas. Es más, YPFB Chaco, en los campos que opera, ha incrementado en un millón de metros cúbicos la producción. Permítame, por favor, Jiménez. Si en este momento la demanda dice necesitamos 11 millones, ¿Incahuasi puede producir 11 millones? Por supuesto. Por supuesto. En este momento no solamente está el incremento de producción en Caguasi. También nosotros lo estamos haciendo. Y le aclaro, la reducción en la producción en estos últimos cuatro días se debe a que se están haciendo pruebas de capacidad en otros campos de incremento de capacidad. Yo creo que... Quiero ir a la otra parte, por favor. Erlan Solís. ¿Es correcto que si hay demanda en Caguasi puede producir hoy 11 millones? Bueno, creo que ya todos estamos hablando la verdad. Aquí Eduardo lo dijo claro. La producción hoy en día es de cuatro millones de metros cúbicos día. Tiene una capacidad de producción de 11. Eso es innegable porque ya ha llegado a producir 11 millones de metros cúbicos. Por favor. Entonces todos nos estamos poniendo porque lo que nos interesa no es que gane el uno ni el otro y ni que se tienen indirectas, sino que ustedes que estén en sus casas tengan la información real. Efectivamente, los dos están de acuerdo. La capacidad de producción de Incahuasi es 11 millones de metros cúbicos. Y hoy, hoy, se está produciendo 4 o 4.5 millones. Los dos están de acuerdo en eso, ¿correcto? ¿Continúo, Jimena? Por supuesto. Quiero, bueno, yo fui directo, fui corto. Mi afán tampoco es politizar el tema, es hablarlo claro a la sociedad que es la que tiene que conocer estos temas. Pero hoy por hoy, 4 millones de metros cúbicos es lo que se está produciendo en Incahuasi. Recordemos, el 11 de junio, el señor ministro de Hidrocarburos dijo de que con 11 millones de metros cúbicos íbamos a tener mayores ingresos, innegables. Pero si todos los días producimos 11 millones de metros cúbicos. La media es 7, 8 millones de metros cúbicos. Aquí está Eduardo, que también lo sabe. ¿La media en qué tiempo? Pero ahora tener 4 significa bajar los ingresos. ¿La media en qué tiempo, por favor? La media, desde que comenzó a producir Incahuasi, que fue el 2016, comenzamos con... Permítame, por favor. Don Eduardo Paz, ¿es correcto eso? ¿La media de producción desde el 2016 es 7 millones? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque recién lo leo. La capacidad de producción total hasta antes de este incremento de producción era 8 millones. Entonces se ha estado produciendo en la media anual entre 7 y 8 millones de metros cúbicos día. Hoy tenemos una capacidad de producción a 11. En el momento que nos lo requieran, vamos a llegar nosotros a 11 millones de metros cúbicos. Ahora pregunto esto otro. Año 2015, ¿cuánto era la producción de Incahuasi? Perdón, nos pregunta a los dos. Sí, cualquiera de los dos. Igual van a responder los dos. 8 millones. Bueno, año 2015, pregunta usted. El campo de Incahuasi comenzó a producir el 2016, entonces el 2015 no producía nada. Usted preguntó el 2015. Entonces quiere decir esto. ¿Los ingresos de Incahuasi no existían y ahora sí existen? Los ingresos de Incahuasi comienzan desde que se pagan la regalía, el IDH, la renta petrolera y comienza el 2016, a fines del 2016. Para que la gente sepa, lo que pasa es que son técnicos y conocen todo, pero la gente no. El 2015 Incahuasi no le daba a Bolivia un peso. Correcto. Correcto. Y ahora, ¿cuánto le da al año? ¿Cuánto le dio al año 2018? El año 2018 aproximadamente Incahuasi es el campo que más produce en Santa Cruz. Produce, si lo llamamos 8 millones de metros cúbicos, que era la media, daba alrededor de 10 millones de bolivianos por día como renta petrolera. De esos 10 millones de bolivianos por día, un millón de bolivianos es para el departamento de Santa Cruz por regalía. Los otros 9 millones de bolivianos lo tiene el gobierno nacional porque todo lo demás es renta petrolera de 89% restante, porque 11% solamente es regalía. Perfecto. Entonces, 10 millones por día. ¿Y en lo que va de este año, este promedio ha subido o ha bajado? En lo que va de este año, vuelvo a decir, tenemos yo creo la misma media porque si bien ha subido a 11 millones de metros cúbicos alrededor de 10 días, ya volvimos a estar hace 5 días, estamos en 4 millones de metros cúbicos y si hacemos una media... Pero buscando la media para no medir solo 4 días, la media del año entero, ¿sería que se mantiene la del año pasado? Vuelvo a repetir, estamos en la misma media hasta ahora. Ya, hablemos de capacidad de producción, como dice... Pero si seguimos en lo mismo, ¿no habría la reducción del 44%? No habría una reducción, pero hoy estamos en 44% de reducción porque de 8 a 4.6 millones de metros cúbicos. Si medimos el año, ¿estamos iguales? ¿Es así? Si medimos el año, seguimos en una media de 8 millones de metros cúbicos. Don Eduardo Paz, lo escuchamos. ¿Es así? A ver, yo creo... O sea, ¿verdad? La media anual, obviamente, puede estar afectada por algunos extremos, ¿verdad? La media anual se ha mantenido en 8. Recién hemos incrementado la capacidad de producción, entonces una vez no sea requerida, seguramente la media anual estará 8.5, 9, 10 este año. Nosotros no sabemos porque eso responde a los requerimientos que hubiera o de la demanda de nuestro mercado. Correcto. Entonces, si depende de la demanda de los mercados, estamos esperando que Brasil no mine o que diga qué necesidad tiene, pero ese es el problema que tenemos, Jimena. Bolivia, ¿cuándo va a negociar un buen volumen con Brasil? Venimos dándole 12 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen negociado? El contrato dice que a Brasil se le tiene que dar como mínimo 24 millones de metros cúbicos y como máximo 30 millones de metros cúbicos. Y hoy le estamos entregando 12 millones de metros cúbicos. Eso responde... ¿Y eso de quién depende? ¿De Bolivia o de Brasil? Eso depende de ambos. Eso se llama nominación. Cuando ambos países entran en cuánto puedo ofertar yo de gas y cuánto puedo yo demandar yo. Permítame, ¿dónde va a no pasar? ¿Cuánto puede ofertar Bolivia ahora de gas? Yo quisiera... Yo voy a responder puntualmente su pregunta y le pido que me dé un minuto, por favor, para aclarar lo que dice Erland. La capacidad de producción que tiene Bolivia en este momento es de 59 millones de metros cúbicos día. Por lo tanto, tiene la capacidad de ofertar lo que está establecido en los contratos. Por otro lado, aclarando lo que dice Erland, que es incorrecto. La nominación es unilateral. Hay límite superior de los contratos, límite inferior de los contratos y si está por debajo del límite inferior o take or pay, pagan la diferencia del take or pay. Pero Brasil y Argentina definen unilateralmente cuánto es su demanda, la cual depende de su hidrología, su situación económica, depende de los costos. Y le voy a dar un dato que en este momento usted no tiene. ¿Cuánto está pidiendo Brasil? En este momento pide 12 millones debido a que Brasil tiene un año hidrológico extremo. No es que Bolivia le diga solo te puedo dar 12 millones, es lo que ellos piden. No, Bolivia le ha dicho, lo que usted pida nosotros vamos a entregar y estamos trabajando incluso para implementarlo mucho más. Si pide 30 el tope del contrato, ¿se le puede dar? Por supuesto, en este momento se le puede entregar. ¿Está de acuerdo con eso, Erland? Bueno, ya estamos nuevamente entrando a la verdad. Aquí no vemos una capacidad de producción disculpenme que lo diga así. Aquí vemos una incapacidad de producción porque por más de que lleguemos a producir 59 millones de metros cúbicos, en realidad lo que estamos vendiendo en todo el país es 45 millones de metros cúbicos. Entonces hay un margen de capacidad, pero es incapacidad porque no lo podemos vender. Estamos esperando que Brasil... Pero a ver, permítame, vamos a usar bien las palabras. Incapacidad de producción quiere decir que aunque le pidan 50 no se puede producir. ¿No? ¿Es eso? No, es que no le piden el 50, no le piden 59. Ahora le están pidiendo 45 millones de metros. Pero eso depende de Bolivia o depende de Brasil. Si dice Eduardo, y lo dijo muy claro, que depende de Brasil, ¿qué hacemos nosotros como bolivianos para ofertarle más gas si lo tenemos? Entonces, en pocas palabras, la capacidad de producción que tenemos se vuelve una incapacidad porque no lo podemos vender. ¿De qué sirve tener esa capacidad si no lo podemos vender? El año pasado, 2018, don Eduardo Paz, ¿cuál fue el promedio por día en millones de metros cúbicos por día que Bolivia vendió a todos los mercados? Yo quiero dividir los dos mercados. Brasil alrededor entre 24 y 25 millones de metros cúbicos en promedio y Argentina entre 16 y 18 millones de metros cúbicos por día. Ha habido una baja en Argentina por un tema de estacionalidad y indiscutiblemente hay una baja en el Brasil también por un tema de estacionalidad asociado a, de nuevo repito, la hidrología. La energía en Brasil, la energía eléctrica en Brasil, y se lo digo con conocimiento de Causa Jimena, está en sus mínimos históricos. ¿Por qué? Porque todas las termoeléctricas de Brasil están paradas. Permítame comparar algo, por favor. Porque nosotros no sabemos tanto como ustedes que son técnicos. Hace 10 años, esos 40 o 41 millones diarios, ¿cuántos eran? ¿2009? En el año 2009, nosotros, indiscutiblemente, y lo conoce Erland perfectamente, nuestra capacidad de producción era inferior. ¿Cuánto? Estamos hablando, no estaba en Cahuasi, ¿ya? Estamos hablando de alrededor de unos 45 millones de metros cúbicos por día aproximadamente. ¿Esa era la capacidad? Si no me equivoco. ¿Y se acuerda cuánto se vendía? En esos momentos, nosotros teníamos el contrato de Brasil, con su máximo, un promedio también de 24, 25, en función de su estacionalidad. El mercado interno era mucho más bajo. Estamos hablando que nosotros vendíamos alrededor de 42, 43 millones de metros cúbicos por día, incluyendo mercado interno más los dos mercados de exportación. Argentina era 6 millones, 7 millones. ¿Y solo Argentina y Brasil es para comparar las mismas cifras de lo que usted dijo de ahora? Argentina y Brasil solo, estamos hablando de 24, unos en venta neta, ya no hablamos en lo que ellos podrían demandar. Estamos hablando de 32, 33 millones de metros cúbicos. Hoy se venden, el año pasado se vendieron 8 millones de metros cúbicos por día más que hace 10 años, ¿es así? Sí, se ha vendido más el año pasado, más que el año 2009, el 2008, el 2007. Sí, yo tengo la información de cuál ha sido nuestra producción. Don Erlan Solís, ¿eso es cierto? Bueno, justamente parece que me vine muy preparado. Aquí están las gráficas de producción, que se las voy a pasar, Jimena. ¿Cuánto era el 2009, por favor? El 2009 producía... No me lo pase a mí porque no lo voy a entender. Dígale a la gente porque esto se queda grabado. El 2009 justamente fue el año... Para que comparemos manzanas con manzanas. El 2009... Él dice que eran 32 millones a Brasil y a la Argentina el 2009. ¿Usted tiene ese dato a Brasil y a la Argentina el 2009? El 2009 lo que se fue al Brasil fue 22.38 millones de metros cúbicos. El 2009 fue un año en el cual tuvimos un bajón de producción y un bajón de precio. Y fue el primer año en que incumplimos al Brasil... ¿Al Brasil era 22? 22.38. ¿Y a la Argentina? Y a la Argentina 4.65. Entonces, ¿el año pasado se produjo y se vendió más que el año pasado? ¿Y hace 10 años, perdón? El año pasado se produjo... El año pasado, 2018, hemos entregado 21.63 millones de metros cúbicos al Brasil, por debajo del mínimo que dice el contrato, que es 24, y a la Argentina 13.22 millones de metros cúbicos, que el año pasado no se había firmado una adenda con Argentina, por tanto, lo que debíamos haberle entregado era 18 millones de metros cúbicos. Entonces, a ver, comparando cifras totales, el año pasado 34 millones de metros cúbicos a los dos países y hace 10 años 26 millones, con los datos de usted, ¿es correcto? Bueno, vuelvo a repetirle. Sí, es correcto. ¿Correcto? Sumado, sí. Correcto. Ahora, ¿su pena es que este año se va a vender menos? Nuestra pena debería ser su pena, Jimena. La pena es que el Santa Cruz, hoy por hoy, 4 millones de metros cúbicos, está produciendo nuestro mayor megacampo, nuestro único megacampo. Le pregunto de esta manera, para que la gente vea si la pena es de usted, mía, de todos, de todo el país, de un departamento. Le pregunto de esta forma. Año 2006. ¿Tiene los datos? Tengo todos. ¿Cuánto recibía Santa Cruz por regalía? 2006. ¿Por regalía? Sí. Ya. Por regalía, aproximadamente, recibió, estoy haciendo el cálculo, porque no varió mucho, alrededor de 700 millones de bolivianos al año. 700 millones. ¿Por regalía? ¿Por regalía? Solo Santa Cruz. ¿Y el año? 2018. El año 2018, que fue el año pasado, hemos recibido 600 millones de bolivianos. Menos. O sea, 100 millones menos. ¿Del 2006? Del 2006 al 2018, me está diciendo. No, no. Del 2006 al 2018, es correcto lo que le estoy diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. O sea, no está haciendo la suma, está hablando solamente del año 2006 versus el año 2018, ¿correcto? Correcto. O sea, el 2006 usted dice que se recibió 100 millones más. Sí, porque... De boliviano. Sí, porque indudablemente, desde el 2015, que bajaron los precios, bajó la producción. Entonces, donde usted debería comparar para que... Don Eduardo Paz es así. Yo voy a aclararle. El año 2005, Santa Cruz recibió por regalías e IDH 44.7 millones de dólares. El año 2018 recibió 222 millones de dólares. 2005, 2018. ¿2005 cuánto? 24.7. 2018, 222.1. ¿De dólares? Sí, señora. ¿Es correcto eso? Negativo, Eduardo. Lo que está haciendo usted es un acumulado. No. Sí, fíjese. ¿2015 al 2018? No, año a año. ¿Cómo? A ver. Les doy el tiempo porque es interesante que veamos esto. Vamos a comparar, por favor, 2005, 2018. Yesenia va a ir con un consejo, mientras nuestros dos expertos comparten sus cifras, se ponen de acuerdo y con honestidad le dicen a la gente, estas son las cifras del 2005 y del 2010. Vamos a ver qué es menos. Están revisando sus papeles, ¿no? Bueno. ¿Revisaron? ¿Lo tienen claro? Sí, por supuesto. ¿Se han puesto de acuerdo? Porque los números no se pueden variar, ¿no? Me imagino, tiene que ser el mismo. Solamente yo quería que se pongan de acuerdo. Ingresos por regalías de Santa Cruz, 2005. Ingresos por regalías de Santa Cruz, 2018. Ah, pero, a ver, ya aclarando, Jimena, por favor, el año 2006, con los datos de Erland, 2006, 37 millones de dólares. El año 2006, 37 millones. Sí, porque eso debe ser solo regalías, no IDH. ¿Ya? Ya. 37 millones. Y el año 2018, 104, regalías. Ahora yo le doy el dato. 104. Regalías más IDH. Yo no tengo el dato 2006, tengo el 2005, que ha sido más o menos un poquito parecido, 44.7 más, regalías más IDH. Y regalías más IDH, 2018, 222.1. Es correcto. No podemos comparar con el 2005, porque el 2005 recién fue dictada la ley 3058, la ley de hidrocarburos, y desde el 2006 recibimos IDH. ¿Y se puede comparar entonces con el 2007? Usted compare, vamos a hacerlo más fácil. Lo que pasa es que si dice 2005 no, ¿se puede esperar que la gente tenga un comparativo? ¿Por qué la gente quiere comparar siempre con 2005? Porque 2005 era otro gobierno, ¿no? Y ahora es otro gobierno para ver si con el cambio de gobierno las cifras se fueron para arriba o para abajo, pero usted dice que no se puede. Le propongo algo, Jimena. A ver. Fácil. No nos comparemos con otros gobiernos. ¿Por qué? Porque con otros gobiernos el precio de los hidrocarburos estaba menor, el precio del petróleo era menor a 40 dólares el barril. ¿Cuánto era el 2005 la cotización del petróleo? El 2005 estaba alrededor de 60 dólares el barril. ¿Y ahorita? Y ahorita está 60 de nuevo. Entonces estamos iguales. Pero el tema... ¿Y el 2018? El 2018 estuvo por el 50 dólares el barril. Entonces era más bajo, pues más bien. Pero es que a ver, ¿qué le quiero decir? Es que le propongo algo. Le propongo analizar solo los tres periodos de este gobierno. ¿Qué quiere decir? Los primeros cinco años, los segundos cinco años... ¿Por qué no quiere comparar antes de este gobierno? Porque de repente a don Eduardo va a querer comparar. Para que la gente diga, antes de este gobierno era menos, con este gobierno es más. Jimena, ¿por qué no comparo 2006 a 2018? Porque fíjense que tuvimos una bonanza económica los 10 años intermedio y usted está comparando 2006 versus 2018, que hemos vuelto a lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? Es como comparar esto, miren. ¿Cuántas eran las reservas de Bolivia el 2005? ¿Cuántos llegaron a ser el 2014 y cuántos son hoy? Es decir, vamos a encontrar esto. El 2005 era por decir uno, el 2014 fue cinco y hoy es tres. Entonces, ¿correcto? Lo que vuelvo a repetirle es que tuvimos en el 2014, 2013, la máxima producción y el máximo precio de los hidrocarburos. ¿De la historia? De la historia. Y hoy... O sea que el 2014 es el año de mayor producción de toda la historia. Correcto. Entonces, si usted quiere comparar 2006 versus 2018, es justamente los dos años de inicio de este gobierno y del último año de fin de este gobierno, que son los mismos números. Entonces, toda la subida de producción que tenemos, la baja. Entonces, hemos retrocedido 15 años en la producción de hidrocarburos. Eso quería escuchar, Jimena. Porque justamente está hablando del 2005 o 2006 versus 2018. Yo quiero escuchar todo, pues, ¿no? Yo quiero comparar todo. O sea, yo no quiero favorecer ni al uno ni al otro. O sea, yo quiero que la gente sepa la verdad, ¿no? Y que no se quede solamente con un titular. De eso se trata, de que nos entendamos todos y que sepamos. Lo escuchamos, don Eduardo Paz. Primero, creo, Jimena, que ha quedado claro para la población que la información del titular del TVR de hoy es una información sesgada. Yo lo dije públicamente. El año 2006, el precio del gas que se vendía, lo tengo como precio de gas, era 4.2 Argentina, 3.8 dólares el millón de BTU a esos dos países. Voy a decir, primero Argentina, segundo Brasil. Precios. Luego, el año 2014, 10.1 y 8.4. Y año 2018, 6.2 y 5.1 dólares el millón de BTU. O sea, el titular es sesgado, indiscutiblemente. Permítame, quiero intentar un resumen honesto y ustedes me lo aceptan o me lo rechazan. Ambos, por favor. Ni siquiera me pongan a mí en la pantalla, pónganlo a los dos porque me interesa que vean si lo que yo digo es correcto para ambos o no. Adelante, por favor. El 2005, antes de que suma este gobierno, estábamos bajos. Con este gobierno subimos muchísimo y hoy no estamos en el mejor momento como estábamos en el 2014. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Correctísimo. Hemos retrocedido 15 años. Antes estábamos mal, después nos pusimos muy bien y ahora estamos menos que eso. Sí, correcto. La pregunta es, ¿hoy estamos menos que el 2005? No, mucho más que el 2005. Ya le expliqué. Ya le expliqué. Como el 2006. Ya le expliqué yo. Es que no comparemos el 2005 porque el 2005 es donde se crea la nueva ley de hidrocarburos que da paso al IDH. El IDH es el 32% de la renta petrolera. Pero los ingresos para el país. Por eso, es de eso que estamos hablando. No lo que se repartía por departamento, los ingresos por el país. Esos son los ingresos para el país, Jimena. Solamente antes del 2005, el 18% se llamaba regalía y eso iba para el país. Después del 2006, con la nueva ley de hidrocarburos de Ormando Bacadíe, este gobierno no promulgó esa ley para comenzar. Y 32% es el IDH. 32 más 18 son 50%. Entonces, ahora tenemos, como decir, antes manejábamos 18% para el país. Ahora manejamos el 50% para el país. Entonces, eso no podemos comparar 2005 con 2016 porque vamos a comparar ingresos de 18% versus 50%. Pero si comparamos dos años completos, como dice usted. O sea, que si no se nacionalizaba YPFB, ¿esto no pasaba? Sí, es correcto lo que usted dice. Si no se nacionalizaba, no pasaba absolutamente nada. Bueno, esto, Jimena, perdón, Erlan, son los resultados de la nacionalización de lo que usted ve. La nacionalización de los hidrocarburos es la que ha generado ingresos para todos los gobiernos subnacionales y las universidades. Los 200... ¿Usted puede decirme esto? ¿Todos los departamentos reciben hoy más que antes que era nacionalización? Por supuesto, Jimena, eso está más claro que el agua. No. La ley 3058 es la que reparte el IDH, 32%. La ley Bush, hace 60 años, es la que reparte el 18%. 18 más 32% se dictó el 17 de mayo de 2005, antes de que entre este gobierno. Entonces, el 50% de los hidrocarburos ya se repartían entre los bolivianos antes que entre este gobierno nacional. Entonces, lo que está hablando él, que es el decreto de nacionalización que sale el 2006, el 2006, crecen los ingresos, pero no para los bolivianos, porque lo único que se reparte para los bolivianos es regalía e IDH. Ese decreto de nacionalización solo va a ingresos para YPFB. En realidad no se llama nacionalización para mí, esto se llama YPFB-lización, porque todos los ingresos que perciben por nacionalización deberían ser de los bolivianos y debería ser para los ingresos de los bolivianos, pero no se reparte de ahí, de la nacionalización, no va ningún boliviano para los bolivianos a través de IDH y de regalía. Le voy a mostrar esta imagen, por favor, histórica, muchos la recuerdan. Sin esta imagen, don Erlan Solís, ¿se hubieran incrementado los ingresos o no? Antes de esta imagen, Jimena, ya incrementaron los ingresos, vuelvo a repetirle. ¿Por qué no lo pone a don Armando Bacadíe? Y ahí le voy a decir que ahí incrementaron los ingresos. Entonces, hasta antes de esta imagen, ¿quién manejaba YPFB? Hasta antes de esta imagen, YPFB no existía porque se volvió a refundar con la nacionalización. ¿Quién manejaba? No existía. ¿Quién manejaba? ¿Los campos de quién eran? Los campos, los manejaban las operadoras y los siguen manejando las operadoras. Así que no confundamos o no querramos confundir con términos. Hasta ahora, aquí está Eduardo. A ver, don Eduardo, explica entonces usted. Con mucho gusto, Jimena. Una vez dictada la nacionalización, que realmente fue el hito histórico que marcó la diferencia en este país, hubo una migración de contratos. De contratos de operación a contratos de servicios. Las empresas, antes del 2006, eran propietarias de los hidrocarburos. Los vendían los hidrocarburos por su cuenta. ¿Qué empresas, por favor? Estaba, por ejemplo, Shell, Total, Repsol. En este caso, en Chaco estaba PAE. ¿Eran dueños de los hidrocarburos? Sí, señora. Ellos eran dueños de los hidrocarburos. ¿Es correcto, Erlan? En realidad, ¿cómo no van a ser dueños si manejaban el 82% antes del 2005? ¿Y ahora cuánto manejan? Ahora solo manejan el 50% y ese 50% va parte para YPFB, parte maneja YPFB como costo recuperable y otra parte va para las operadoras. Pero eso no significa en ningún momento que eran dueños. Hasta ahora siguen operando. Miren, el 2006, cuando entramos, eran 11 operadoras. Ahora solo hay 9 operadoras. ¿Qué significa eso? Que se han ido dos operadoras. Entonces, eso demuestra también el fracaso de la nacionalización. ¿Usted dice que la nacionalización es un fracaso? Yo lo asevero y siempre lo digo porque... Explíquelo, por favor. No puede ser de que la nacionalización que solamente le da recursos a YPFB y YPFB que estaba en un momento dado, el 2006, creciendo, ahora está recibiendo menos recursos que antes. ¿Quién usa la plata de YPFB? ¿Dónde se va? ¿Se va al exterior? ¿O por qué es que no es bueno que se vea ya a YPFB la plata? Yo le voy a dar otro ejemplo y aquí voy a ser clara. No, respóndame la pregunta. Esa plata que usted dice que se va a YPFB, ¿a dónde se va, por favor? Solamente la utiliza YPFB para hacer plantas de industrialización. Y aquí quiero llegar, por ejemplo, la plata de Uria. ¿La malgasta la plata YPFB? ¿Cómo? ¿La malgasta la plata YPFB? Vuelvo a repetirle, eso se va para hacer proyectos. Yo creo que si estamos hablando ya de malgastar, ya estamos politizando el tema, preguntémosle pues a los diputados, a los senadores que han aliado los bancos de la producción. Lo que pasa es que ¿cuántos eran los ingresos de YPFB el 2005, por favor? Anuales. ¿Puede responder eso, Eduardo? ¿2005 ingresos o no? En el año 2005, la estimada YMENA, YPFB era una empresa residual. ¿Cuántos eran sus ingresos? Yo no tengo el dato exacto de los ingresos del año 2005, porque YPFB recibía menos del 1%, 2% de los ingresos totales por fiscalización. ¿100 millones de dólares al año será? No, un poco más tal vez. Yo te hablamos hablando de unos 100 millones. Hoy obviamente supera y sabe Erland más de 6 mil, 5 mil millones de dólares. ¿Y ese dinero, Erland, dónde se va? ¿Dónde se fue? No, los 5 mil millones, ¿dónde se van? ¿Fuera del país o se quedan en el país? Bueno, eso, a ver, no entremos al mismo juego, Eduardo. Lógicamente se quedan en el país porque YPFB no es para exportar los recursos a otro país. Son de los bolivianos. Entonces, YPFB, con los recursos que tuvo, hizo la planta de Uria, la planta separadora de líquido, la planta separadora de líquido tanto de Yacuiba como de Río Grande. Pero ahí quiero llegar. Fíjese cómo todo esto que es industrialización, todo este tema que es industrialización, ambos no pagan regalías ni IDH. O sea, no van para los bolivianos. ¿Para quién va? ¿Y las unidades que tienen todas estas plantas como industrialización solamente va para beneficio de YPFB? O a ver, desmiéntame. Con mucho gusto, querido Erlan, lo desmiento. Primero, lo que hay que conocer es que YPFB es una empresa pública nacional estratégica. Todos sus recursos son controlados a través del Estado, del TGN y con todas las normas. Las utilidades de las empresas, les recuerdo, querido, que YPFB no se queda con nada de utilidades de las empresas filiales y subsidiarias, las cuales, cuando se distribuyen los dividendos, van, por un lado, al tema de los bonos, y la otra parte al TGN, por un lado. Por otro lado, las utilidades que genera YPFB, que va a generar a través de la PAU, porque la PAU obviamente está en un proceso de crecimiento de su operación, de todas las operaciones que realiza YPFB, están siempre, siempre disponibles para el Ministerio de Economía, el TGN, las obras que se realizan en el país, el pago de lo que sea necesario y disponga el Estado, que obviamente representa al propietario, porque YPFB es de todos los bolivianos, y es gracias a YPFB, Jimena, y es bueno decirle a toda la gente, que se han hecho las grandes obras en los gobiernos subnacionales. Erlan, no son los... Ahora, permítame, creo que Erlan apunta algo. A ver, permítame un momento. ¿Se paga o no paga regalías ETH de la planta separadora? ¿O de la planta petroquímica? Quiero hacer una síntesis para ver si es que logro entender esto, por favor. Si los ingresos de YPFB se compartieran más con las regiones, habría una mayor autonomía de las regiones para avanzar. Al concentrarse en los recursos, en YPFB, se concentran en la disponibilidad del gobierno. ¿Eso es lo que usted apunta, Erlan? Totalmente. Vuelvo a repetirle. Ahora, supuestamente vendemos urea, exportamos urea a otros países, exportamos LP a otros países. Entonces, todas esas ganancias de la exportación no es como el gas natural. El gas natural que le vendemos a Brasil y a Argentina pagan regalías ETH, vuelven a los bolivianos. Ahora, con esta planta de industrialización, los recursos solamente se quedan para el YPFB. ¿Para usted mejor no industrializar entonces? Industrializar estoy de acuerdo, pero que los recursos vuelvan a los bolivianos, no es para el YPFB. Porque se comentó mucho que la planta de urea no daba ingresos y ahora parece que esos ingresos son interesantes. ¿Cuántos fueron los ingresos del año pasado, si saben ambos, por favor, de la planta de urea? No, no tengo el dato, Jimena, no tengo la información, porque obviamente pensábamos que se trataba del titular y nos preparamos para eso. Bueno, yo creo que... Yo quiero decirle, Alejandro. Yo le repongo. Sí. Las utilidades, fíjense, el ministro... Los ingresos, por favor, los ingresos por venta de urea. Ingresos por venta de urea. Las utilidades son los márgenes de ganancia que tiene una planta... Lo que pasa es que no pregunté las utilidades, ¿no? Pregunté los ingresos por venta de urea, si es que tienes el dato. 200 millones de dólares en estos últimos años es lo que se ha recaudado en utilidades por la planta de urea. De esas 200 millones de dólares, ¿cuánto ha venido para los bolivianos? A ver, Eduardo. Entonces, ¿sí funciona la planta de urea? Porque es que he escuchado a algunos políticos decir que no funcionaba también. Entonces, ¿sí funciona? Si hay utilidades, 200 millones, dice usted. Jimena, Jimena, en múltiples, todas las ocasiones en que algunos políticos han querido utilizar políticamente la planta de urea, sí está parada. En muchas ocasiones han sido problemas de la puesta en marcha, puesta en servicio. ¿Cuánto la estaba operando el propio constructor y estaba en periodo de garantía? ¿Está produciendo ahorita? Sí, tiene los paros normales. La planta de urea, obviamente, tiene una capacidad de 600 mil toneladas a año, ya, en este momento está al 80, 90% de capacidad. Y usted sabe perfectamente, lo sabe el país, que la exportación de urea es una realidad. Hoy estoy viniendo yo de Brasil, pasamos y sobrevolamos Puerto Suárez y la urea estaba descargándose para ser transportada a otros países. Quiero decir algo para cerrar, por favor. Quiero aplaudirlos a nuestros dos invitados. Creo que hemos hablado en serio. No se han puesto de acuerdo, discrepan. Ustedes en sus casas han escuchado, pero me gustaría este tipo de entrevistas con otras autoridades, ¿no? En que podamos hablar de la planta de urea, de los ingresos en general, de las regalías. Creo que es muy valioso lo que ha hecho Erlán Solís, de plantear un tema y de que don Eduardo Paz venga y debata. Es muy bueno, porque normalmente la gente no quiere debatir, quiere hablar solita. Y esto que han hecho ustedes dos es, creo que es un grandísimo ejercicio. De verdad, les agradezco a ambos. Gracias, Erlán. Bueno, el más grande ejercicio creo que va a ser cuando hablemos con el ministro, que eso es lo que todos los bolivianos queremos. No solo hablar con Eduardo. Eduardo es un gran amigo mío y hace mucho tiempo lo conozco. Pero Eduardo solo está en una operadora, que es YPFB Chaco, que solo maneja el 10% del gas de Bolivia. Pero es que el ministro le va a decir a usted que usted está solamente en un departamento. Pero ese departamento es el que le... Entonces reunámonos con todos los departamentos productores, que son cuatro, y hagamos un debate. Me parece perfecto. ¿Cuáles son? Dígalos, por favor, para que la gente lo sepa. Tarija, Santa Cruz, Chukisaca y Cochabamba, en orden de producción. Ya nos hemos reunido en un consejo. ¿Cuántas cartas le hemos enviado al ministro para que nos atienda? Nunca nos atiende. Lindo fuera. Y a mí también la felicito, Jimena, y te felicito, Eduardo, por estar aquí. Por debatir este tema, porque necesita a los bolivianos escuchar todo esto. Pero me gustaría debatir con el rey del ganado, no con... Lo voy a invitar al ministro de Hidrocarburos, para que pueda estar con nosotros, y que pueda estar con Erlan, y que pueda estar con Tarija, porque yo creo que hay que verlas las cifras, y verlas, analizarlas, y si algo se puede mejorar, pues se mejora, ¿no? Pero que se haga así democráticamente me parece espectacular. Les agradezco muchísimo. Buenas noches. Si me permite, por favor. Yo primero quiero expresarle a Erlan, y realmente me desagrada, querido Erlan, y te lo digo de frente, que estemos hablando del rey del ganado. Aquí yo no tengo reyes, ya, yo soy un... estoy como gerente de una empresa, la tengo clara, la empresa está creciendo, está avanzando, genera utilidades. Yo, Jimena, le pido, por favor, que no se politicen los datos técnicos, no intentemos politizar un dato técnico. Estos temas son técnicos. No generemos incertidumbre sobre la población. Las reservas existen, se está explorando. Nosotros, Erlan, y lo sabe tu representante, tenemos cuatro taladros en línea, en este momento perforando. Y lo sabe. ¿Cuánto vale cada taladro? Perdón. ¿Cuánto cuesta cada taladro? No, hablamos de las perforaciones. Las perforaciones están en... cada pozo cuesta entre 20 y 60 millones de dólares. La inversión solo de YPFB Chaco... ¿Capital nacional? Solo de YPFB Chaco son 180 millones de dólares este año. Bien. Entre exploración y desarrollo. O sea, estamos trabajando. Pero, por favor, no confundamos a la población. Yo lo que te digo... Esos 180 millones, ¿cuántos eran en el 2005? En el 2005 no invertíamos más de 15, 20 millones de dólares en exploración y explotación. ¿Es correcto eso, Erlan? Como YPFB Chaco estoy hablando. Indudablemente, yo no creo que sería bueno porque vamos a largar el tema a hablar de exploración. Pero, por más inversiones que se hagan, no tenemos resultados. Entonces, ¿de qué sirve hablar de mayores inversiones? ¿Cuántas eran las reservas certificadas de Bolivia en el 2005 y cuántas son ahora? Y con eso cerramos, por favor. Perdón. Reservas certificadas de Bolivia en el 2005 y en el 2019. 2005, ¿no? Erlan, por favor, en el 2005. 45 TCEP. La última certificación que la dio la empresa certificadora. Bueno, 45 TCEP. Luego, luego, el año 2007 y 2008 se hicieron la verificación. No, no, no. Ha habido varias certificaciones en medio, Erlan. Yo creo que hay que hablar también de que esos 45 TCEP no eran 45 TCEP, sino que estuviéramos ahorita con 35 TCEP. Seguro una buena noticia para ustedes. Pero no puede. Seguro una buena noticia. Permítanme, por favor. Nuestra producción se ha comunicado con el ministro de Hidrocarburos. El ministro de Hidrocarburos acepta el debate con los representantes de los cuatro departamentos. Lo vamos a hacer aquí en No Mentirás. Está comprometido Erlan, ¿correcto? Muchas gracias, Jimena. Agradecerle al ministro, ya era hora que esté con nosotros. Ya no le dije rey del ganado. Nosotros queremos justamente conversar con usted, conversar estos temas, porque estos temas son de interés a todo el país, a cada ciudadano, como usted expresa, Jimena. ¿Le va a seguir diciendo rey del ganado? Bueno, ya le he dicho que... ¿Qué le puedo decir? No estamos aquí para politizar los temas, ¿no? Lo que pasa es que lo dijo, ¿no? ¿Lo mantiene o lo retira? Última vez que le digo que lo que queremos es reunirnos con el ministro de Hidrocarburos, que él se siente a hablar con la población. Usted sabe que la palabra es poderosa. Usted dijo rey del ganado. Y yo le pregunto, ¿mantiene la expresión o la retira? Pero es que es indudable. Si estamos hablando de ganadería, el ministro, si estamos hablando de hidrocarburos, el ministro es el dueño de los hidrocarburos de Bolivia, el dueño de la planificación. Si estamos hablando de ganadería, él es el rey del ganado. ¿Usted es el dueño de los hidrocarburos de Santa Cruz? No. ¿Como secretario de Energía? No, porque mi competencia no es... Los hidrocarburos son competencia privativa del Estado Nacional. Entonces, para eso está el Ministerio de Hidrocarburos. Las secretarías de hidrocarburos, que es paralelo al ministerio, solamente están para velar los recursos económicos. Entonces, no podemos hablar de que si nosotros somos reyes de Santa Cruz, el rey de toda Bolivia es el ministro de hidrocarburos, de todos los hidrocarburos. Bien. ¿Él es dueño? ¿Sí? Sí, dice. Muy bien. Lo importante es que van a debatir. Vamos a ver la definición de la Real Academia de la Lengua Española, de dueño, por favor, para ver si está correctamente usada la palabra. Vamos a poner ahí, Real Academia de la Lengua Española. Vamos a darle tiempo a producción. Dueño. Dueño. Y la buena noticia es lo que decía yo, que va a... Va a ser el debate, ¿no? Va a ser aquí en No Mentirás, que eso es lo importante, que los vamos a tener a todos. Vamos a ver. Varias acepciones de dueño. De visión de dueño, aquí está. Persona que tiene dominio o señorío sobre alguien o algo. Amo de la casa, respecto de sus criados. ¿Está bien? Ahí está. Vuelvo a repetirle. Veamos la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado habla en el artículo 300 de las competencias privativas del Estado. Y como competencia única y privativa del Estado están los hidrocarburos. Y quién lo maneja los hidrocarburos o quién tiene dominio total sobre ellos es el ministro de hidrocarburos. Por tanto, es el dueño. ¿Eso lo convierte en dueño? Eso lo convierte en dueño. La Real Academia Española dice que el dueño es el que tiene el dominio. Él tiene el dominio. ¿El presidente de Cotas es dueño de Cotas? No, no. No estamos hablando. Estamos hablando de dominio. Y dominio... ¿Quién más tiene el dominio de los hidrocarburos? El presidente de Cotas, que tiene dominio sobre Cotas, ¿es dueño de Cotas? En realidad, pues, Cotas es una cooperativa, ¿no? Entonces, los dueños son los socios. ¿Y YPFB no es una empresa del Estado? Es una empresa del Estado, pero que maneja los hidrocarburos y tiene dominio sobre el sector de hidrocarburos. Entonces, es el dueño. ¿Con Cotas le hago una pregunta, entonces? ¿El presidente de Cotas es dueño de Cotas? No podemos hablar de Cotas, porque Cotas no está en la Constitución Política del Estado. Cotas es una empresa privada, es una cooperativa. ¿Y qué vendría a ser el gobernador, entonces? El gobernador es el primer servidor público de este departamento. ¿Es el dueño de Santa Cruz o el dueño de La Paz, el gobernador de La Paz, o el dueño de Tarija, el gobernador de Tarija? No. El gobernador es el primer servidor público del departamento que en la Constitución Política del Estado... ¿Está bien usada la palabra dueño? No, no, señor. Los dueños de los hidrocarburos de este país, tal y como lo dice el decreto de nacionalización de la ley de hidrocarburos, somos todos los bolivianos. Todos los bolivianos se benefician de los hidrocarburos de este país. Realmente a mí me preocupa. Yo empecé diciendo, hay un sesgo en la información, hay politización de la información técnica y ahora hay agresiones que no solamente han sido dirigidas contra el ministro, sino contra nosotros. Pero es que también se dice algo, don Eduardo, que también hay mucha propaganda y que a veces no se está diciendo exactamente la verdad. Por eso es que estos debates son buenos, porque cada uno tiene que ajustarse a la verdad, ¿no? Las dos partes, de cara a la gente, eso es lo más importante, ¿no? Y va a ser importantísimo ese debate que vamos a hacer para que todos sepamos. De acuerdo, Jimena, pero que tiene que llegar en claro. Hay exploración, hay una ruta clara, hay descubrimientos. Dice Erlan, no hay descubrimientos. No es cierto, Erlan, y lo sabe. Nosotros, como Chaco, dos descubrimientos en el último año y medio. Nosotros, los monos y Florida, y lo sabe tú este. Cinco pozos perforados, cinco pozos con resultados positivos. Yo te sugiero que le hables a tu director para que te informe de lo que está pasando. No, está bien, Erlan. ¿El director de qué? No, Erlan, pero no hay que utilizar. No hay que terjevisar. Pero son significativos, no son significativos en producción. Y todavía no han entrado. Y Caguasi 5 es también de Chaco del 10%. Yo empujé a Caguasi 5 junto con el ministro de Hidrocarburo. Y lo felicito, pero Caguasi no es un descubrimiento de este gobierno. Caguasi 5 es un descubrimiento adicional. Consúltele a su director de Hidrocarburo. Perfecto, espectacular, realmente me ha encantado. Les agradezco.